Ok, estamos de vuelta. Y vamos a ver una manera alternativa para obtener la ecuación de Euler. Voy a escribir de vuelta el problema acá. Ok, ahí voy a incorporar... Sí, por favor. Estaba partiendo pantalla. Ah. Era para ver si seguían, por supuesto. Ahí estoy reciclando los chistes de mis profes de mi época. Ahora todo bien, ¿cierto? Ya, imagino que sí. Gracias, Lucas. Ok, este es nuestro problema. Entonces, queremos... ¿Cómo lo resolvimos antes de la pausa? Fue simplemente reemplazar la restricción acá. Y derivar igual a cero. ¿Ok? Pero quizá hay momentos en los cuales uno no puede reemplazar la restricción. Porque puede haber una reacción de... Yo qué sé. No se puede reemplazar directamente a prima de... A prima i. Puede haber como una reacción implícita, por ejemplo, en el modelo. Y esta reacción implícita impide reemplazar lo que estaría ahí entre paréntesis. Podría pasar. ¿Ok? Entonces... Vamos a presentar una manera que en realidad ya conocen. ¿Cómo lo harían si no tuviese una ecuación de Bellman con la restricción? Cuando no lo solían hacer por sustitución, lo hacían con Lagrangiano. ¿Se acuerdan? Tenían un multiplicador a la restricción. Escribían un Lagrangiano, derivaban y es la manera como lo hacían. ¿Cierto? No, pues lo vamos a hacer de la misma manera. ¿Ok? Vamos a escribir una Lagrangiano. U de C. Más beta V de A. Eh, V de A prima, perdón. Más. Voy a poner multiplicador acá. Y voy a poner entre paréntesis mi restricción. Entonces mi restricción va a ser A menos C menos A'. ¿Ok? Es otra vez. Aparece la V acá, pero bueno, no tenemos por qué preocupar. Podemos derivar sin ningún problema. ¿Ok? Y vamos a elegir no solo A, no solo C, sino que como no hemos reemplazado A'', A' ahí se volvió una área de control. ¿Ok? Entonces antes lo habíamos reemplazado, había desaparecido A''. Pero como ahora no hemos reemplazado A', vamos a tener que derivar con respecto a A' también. Hagamos esto. Entonces derivamos el Lagrangiano con respecto a C. Ahí que obtenemos, fácil, U' de C menos la A'. ¿Ok? Esto lo tenemos que igualar a cero. Así de simple. Después tienen que derivar con respecto a A'. Derivamos. Tenemos beta por V de A', si menos, lambda, entonces A' aparece acá, aparece acá. Igual, igual a cero. ¿Ok? De la primera ecuación pueden decir que lambda es lo mismo que U' de C. Y pueden reemplazar en la segunda. ¿Y qué obtienen? Obtienen, déjenme hacerla bien redonda esta U. U' de C igual a beta V' de A'. ¿Ok? Y obtenemos exactamente la misma condición que en el caso cuando lo hicimos por sustitución. ¿Ok? Ahora, tenemos también el mismo problema. Es que esta condición de primer orden va a depender otra vez de esta V' de A'. ¿Ok? Y necesitamos calcular V' de A'. ¿Ok? Y acá está el problema de que V' de A', la manera como lo hemos escrito, para derivarlo es complicado porque tenemos esta restricción que nos está molestando. Entonces, antes como lo hemos hecho por sustitución, podíamos derivar fácil. Pero ahora, tenemos que lidiar con esta restricción para calcular el V' de A'. ¿Ok? Buena noticia. La restricción es fácil de hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a volver al Lagrangiano que tenemos acá. Y para calcular V' de A', simplemente vamos a derivar el Lagrangiano con respecto a A. Y este va a ser nuestro V' de A'. ¿Ok? Entonces, para calcular V' de A', simplemente vamos a calcular la derivada del Lagrangiano con respecto a A'. ¿Ok? Entonces hagámoslo. El Lagrangiano está acá. La A donde aparece, únicamente acá. Después nos derivamos el Lagrangiano con respecto a A. ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar nada más que lambda. ¿Sí? Porque si derivo el Lagrangiano con respecto a A, me queda... ¿Ok? Y ahí obtengo... nuestra deriva. ¿Ok? Hay algo interesante en este resultado que tenemos acá. ¿Se acuerdan en pregador cuando se le hablaba de precio sombra? ¿Alguien se acuerda de esto? El precio sombra. ¿Sí? Lucas dice que siquiera el precio sombra... ¿Nos puedes explicar? Era lo que aumentaba la función de valor si la restricción aumentaba en 1. O sea, como... Ya relajabas. Sí, exactamente. Y efectivamente, es lo que nos dice esta ecuación. El valor de lambda es el impacto sobre la utilidad. Es la utilidad de acá está mirada en B. Es una función de utilidad B. Cuando subo A. El impacto marginal de A sobre B. Es decir, esta ecuación que tenemos acá en cierta manera va confirmando lo que ya vieron en pregador. ¿Ok? Y... Ya. Y resulta que lambda ya obtuvieron que era la utilidad marginal del consumo. Entonces pueden escribir B' de A de la misma manera que lo escribimos antes. Es decir, que va a ser la utilidad marginal del consumo. ¿Ok? Entonces, vuelvo a escribirlo acá. B' de A es la utilidad marginal del consumo. Entonces, ¿cómo pueden reescribir esta ecuación? Necesitan B' de A'. Acá son los mismos pasos que teníamos antes. B' de A' es lo mismo que B' de A, pero evaluado mañana. Entonces tengo que reemplazar las variables sin primas por variables con primas. Es como reemplazar un subíndice T por un subíndice T más 1. Es decir, que va a ser U' de C'. B' de A'. Por lo tanto, puedo obtener la misma ecuación de Euler que obtuvimos antes. ¿Ok? Entonces, ¿qué hemos visto hoy? Hemos visto cómo obtener una ecuación de Euler a partir de una ecuación de Bellman. Vimos dos maneras. Por sustitución y con la Lagrangiano. Sustitución implica reemplazar la restricción en la ecuación de Bellman. En este caso, derivamos esta formulación de la ecuación de Bellman con respecto a la variabilidad de control. Igualamos esta derivada a cero. Vamos a obtener una condición de primer orden. Y esta condición de primer orden va a depender de un V' de A. ¿Cómo obtener el V' de A? Bueno, volvemos a la ecuación de Bellman y calculamos el V' de A reconociendo el teorema de la envolvente. ¿Ok? Y después pueden reemplazar esto en la condición de primer orden y obtener una ecuación de B. Eso es un primer método por sustitución que vimos en la primera parte de esta clase. En la segunda parte vimos el método Lagrangiano que es decir que no reemplazamos la restricción en la ecuación de Bellman y escribimos un Lagrangiano con un multiplicador asociado a la restricción. Derivamos este Lagrangiano con respecto a las variabilidades de control. Igualamos esas derivadas a cero y obtuvimos también una condición de primer orden que también dependía del V' de A. Y para calcular el V' de A como hicimos en este caso simplemente agarramos el Lagrangiano y lo derivamos con respecto a A. Pueden usar cualquiera de esos dos métodos no hay preferencia a priori depende un poco del problema que uno se está enfrentando un poco de lo que quiera sacar el problema. Pero esos dos métodos están disponibles y los usaremos harto a lo largo de este semestre. Con esto yo acabo la clase de hoy. La próxima clase seguiremos con programación dinámica. Quizá les diré un par de cosas más sobre ecuación de valor y aprovecharé para darles más detalles sobre el algoritmo de iteración sobre la función de valor que vimos de manera más bien analítica voy a hablarle un poco más de la parte numérica. Y esto deberían verlo también en la identidad de la semana que viene. Les volveremos al MATLAB y esas cosas. Gracias. Si no tienen preguntas yo lo voy a dejar acá. Que tengan un excelente fin de semana y bueno nos sí por favor una pregunta ¿Usted cree va a darles Yo